Hola que tal amigos de BarkeeperTV, yo soy Fernando Fernández, el día de hoy hablaremos de un producto sumamente útil atrás de la barra y que sin duda alguna le será de gran ayuda para esas reuniones de fin de semana y sorprenderán a sus amigos y familiares, es el Orget, este syrup va muy ligado al mundo de la coctelería tiki, pero no es necesariamente un sinónimo de ni exclusivo del mismo, lo podemos encontrar en recetas varias como potenciador o hasta misma base, se lleva muy bien con el ron y esto se ve en cocktails como el aroma, variación de daiquiri de almendras y claro está varios tiki cocktails, pero también en mocktels e inclusive fises queda bien, ya que la clásica limonada potenciada con un toque de este syrup va de maravilla. Este jarabe se obtiene en sí de almendras, azúcar y agua de rosas, pero hay variaciones, sobre todo en las versiones caseras, que utilizan agua de azar, cítricos como naranja o mandarina y obtienen resultados muy positivos, el Orget, Orgit, Orgeta o como gusten llamarlo será siempre tema de discusión como casi todo en el bar, pero bueno, nunca lloverá a gusto de todos y es algo con lo que tenemos que aprender a aliviar. Si en el mismo Zelda Breath of the Wild hubo gran sector del público que se ofendió porque en la versión en español decían Hyrule y no Hyrule a la ficticia nación de Link y compañía, siendo Nintendo, vaya, los mismos creadores y diseñadores del juego los que dictaminaron la manera propia de decir el nombre. Aún así encontramos un gran grupo de cretinos que intentan pelear con la gran N por algo tan trivial como es la manera correcta de pronunciarlo, así es que al menos por temas fonéticos no se preocupen. Ahora, mencionando un tema un poquín más trascendental, el uso de cualquier premix a nivel mundial se hizo por y para dos cosas básicamente. Uno, agilizar el servicio en momentos concurridos tras la barra y dos, el más importante, dar una estandarización y calidad a los productos que elaboramos. Es triste ver que muchos mixólogos que tienen más grande el ego que el sentido común compren syrup, biters y hasta licores comerciales y los pasen a pequeñas botellas, jactándose de ser productos artesanales que ellos mismos elaboran. Esto no solo es una jugarreta patética y desleal, es por completo una falta de ética y amor a nuestro propio trabajo, pero bueno, cada cabeza es un mundo y cabe aclarar que no debemos confundir con el nauseabundo hecho de rellenar botellas de algún espíritu por otro de menor precio, ya que esto es algo que te obligan a ser los dueños de los centros de consumo y no una decisión propia. Así es como llegas a la paradójica pregunta de qué es más grande si el amor a tu profesión o esa imperante necesidad de comer que se tiene desde que nacemos. Así es que es incomparable. A su vez, descartemos los jugos, ya que al usar contenedores específicos para bar, no solo se resguarda la receta, sino que se agiliza el servicio y se mantiene más orden e higiene en tu área de trabajo. Ahora, abogando a la sinceridad y amor a mi trabajo, hoy utilizaremos el Syrup Money. Es accesible, económicamente hablando, se encuentra en casi cualquier parte del mundo y tiene una calidad muy alta. Si tienen dura, no, no nos patrocinan. Lamentablemente no, pero bueno, eso pasa a segundo término y en sus manos queda elaborar el Syrup o comprar uno ya hecho. Esta será una decisión propia y es muy importante enfatizar en que no es horchata. La horchata es una bebida muy popular para nosotros de habla hispana al menos, que está hecha a base de arroz, vainilla y canela, al menos la original. Y sí, en efecto, el horget y la horchata estuvieron ligadas en algún punto de su historia, pero así como salió de la receta original del horget, la cebada y las almendras amargas, muy pronto encontraron caminos distintos ambas bebidas. Muy bueno amigos, después de haber conocido un poco más lo que es nuestro insumo principal de hoy, el horget, vamos a hacer lo que es el trago más emblemático, el Mai Tai. Recuerden, el trago que vamos a hacer ahorita tiene mil variantes. Hay algunas que llevan jugo de naranja, jugo de piña, inclusive algunos como de tutti frutti, he visto que le ponen uva, granadina, curazawa azul. La receta que ustedes empleen, la receta que ustedes les guste y la receta que les ha dado resultado en el centro de consumo donde trabajan o la fiesta donde los han hecho, esa es la receta indicada. Esto es una opción más dentro de este abanico de colores que hay y espero que les guste. Lo que necesitamos es vaso alto, vaso Boston, lo vamos a poner hielo a top, le vamos a agregar once y media de ron oscuro, tres cuartos de onza de licor de naranja, una onza de horget, un pequeño dash muy ligero, claro si lo queden más fuerte pues lo pueden subir, pero a como a mí me agrada es un pequeño dash, un pequeño dash de overproof rum Grey & Nephew. Con eso es más que suficiente. El jugo de medio limón y una pizca de menta. Batimos. Ahora sí, en un vaso corto, en un old fashion, algo que ustedes tengan similar, vamos a ponerle hielo arriba de la mitad. Eso es más que suficiente. Vamos a hacer técnica de doble colado para evitar que se vayara alguna ramita de menta. y ahora sí, vamos a poner dos popotes, de preferencia los popotes que vamos a utilizar esta vez van a ser popotes orgánicos. Estos son popotes de papel. Recuerden, hay que reducir un poco nuestra huella ecológica. Ahora vamos a poner en el topping un poco de hielo picado, hielo molido, crush ice. Y adornamos con tres puntas de nuestra piña y un gajo de limón. Es así como llegamos al Mai Tai. Recuerden, esta receta es muy fuerte. Si ustedes quieren utilizar un toque de jugo de piña, es válido. Realmente el cliente es el que va a tener la razón. No nos podemos pelear con eso. Espero que les haya agradado amigos. Recuerden seguirnos por redes sociales, darle manita arriba y lo más importante. Keep count and tip the bartender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!